hola muchachos me llama demasiadamente y profundamente la atención de que nuestro país vecino el perú está licitando hoy día 12 aeronaves de a la rotatoria a reemplazar el bel 212 y el volcón o también conocido como v o 105 ls lo natural era así por lo menos era adquirir material rusos hoy día son 12 unidades y las que están en la mesa o la propuesta que está en la mesa son la siguiente según el comunicado de la fuerza aérea peruana de forma oficial que sería la agencia de compras de las fuerzas armadas convocaron a un proceso de selección con la finalidad de adquirir un lote de dos helicópteros entre ellos las cualidades SAR son dos en total de acuerdo fuente porque aquí hay que hablar con fuente este es el diario local la república sondeó alternativas que se ofrece hoy día en el mercado año 2022 y estos helicópteros que serían para el grupo número 3 de la fuerza aérea del perú sería el siguiente bueno es ideal que sea usar un paquete de actualizaciones de aeronaves de alas rotatorias está el helicóptero a w 139 m que la verdad la cosa ha dado muy buenos resultados especialmente para la empresa leonardo ya hay que tener en cuenta ese concepto le ha dado muy buenos resultados este tipo de aeronave para las personas que no saben este dicho de la w 139 a gusta ha dado en el mundo europeo un unas capacidades varios países entre ellos que le ha permitido tener un concepto de una aeronave portátil rápida ágil y de bajo costo de mantenimiento así que el por ese lado hay muy buena situación o muy buen concepto especialmente para este tipo de aeronave que se necesita para la fuerza aérea del perú ya así que interesante la por lo menos la apuesta que se hace respecto a este tipo de material la otra apuesta que están haciendo en versión militar porque hay dos versiones que es una versión militar que sería nada menos que el helicóptero también de lo que indicaba la fuerza aérea del perú sería el helicóptero h 145 y también el h 145 m que es la variante militar ambos helicópteros o estos tres propuestas recientes de cierta forma sería para reemplazar estos tipos de aeronave así que vamos a ver qué sucede en el tiempo pero hay algún dato muy importante respecto a esto ellos a diferencia de la mayoría de la situación imagino que todo lo hacen lo igual tienen puntos por ejemplo el helicópteros o el desempeño de cada uno de estos bichos el sondeo de la fuerza aérea peruana sería el cliente el desempeño de los tres helicópteros del h 145 y también de la adobe 139 m y el h 145 m que artillado que puede llegar cohetes y otro tipo de material tienen los diferentes puntos el adobe 139 m producido por la empresa leonardo tiene 92 puntos respecto a los antes a los al segundo que es el h 145 de la empresa airbus con 89.99 puntos es decir muy cercano aunque debe evaluarse su variante militar h 145 con rotor principal de sin palas y capacidad para cortar armas y un tercer lugar es tal vez el 412 con 82 puntos ya en resumida cuenta o es de lo largo la empresa airbus uno de los principales criterios para otorgar mayor puntaje ha sido la evaluación técnica de este tipo de aeronave y también la parte económica ojo con eso que es muy importante la evaluación técnica uno de los factores es la altitud máxima de lo que pueden volar las aeronaves resultando en primer lugar el w 139 m y después viene el h 145 y luego viene el ver 412 las mismas posiciones han resultado las comparaciones de alcance en materia de precio unitario de adquisición nuevamente según el reporte del diario local que en la república varían ubicándose el w 139 como la plataforma más costosa es decir 16,4 millones de dólares después el segundo viene el ver 412 por un monto de 13.4 millones de dólares y el tercero el h 145 11,9 millones de dólares según el proceso de la administración de las fuerzas aéreas bueno en este caso del perú sería convocada este mismo año para la compra de un primer lote de 6 unidades en funciones al presupuesto específico que tiene que transferir el ministro de economía y finanza del perú algunos le gustan los italianos artillados que sería el 145 m formato de cierta forma militar es interesante porque porque aquí se da un fenómeno que no se había dado anteriormente normalmente el perú y lo digo así sinceramente normalmente el perú compraba aeronaves rusas ya lo cual día llama profundamente la atención de que no está comprando material ruso sino que estaría comprando material de otras empresas airbus o leonardo llama la atención profundamente se debe a lo mejor a varios motivos sabemos los motivos conceptualmente lo que está pasando a nivel global respecto al tema de las sanciones económicas y este 26% que se ha dado a nivel global que incluso salió en portal británico del tema de las compras a nivel global que han caído especialmente en la industria militar rusa el motivo sanción económica de las prestaciones de las aeronaves no son lo que dicen sar y por tercer elemento se ha demostrado que los helicópteros son supuestamente altamente tecnológico no cumplen dichas funciones y eso se ha caído la venta a nivel global y hoy día sea a nivel global se ha formado por todos los clientes que han querido adquirir sus tipos materiales un verdadero problema o dolor de cabeza ¿por qué? porque han pagado y han tenido de cierta forma hoy día en sus cuentas hoy en los bancos dineros retenidos por las sanciones económicas y no tienen repuesto no tienen mantenimiento no pueden ir a un tercer país tampoco a comprar porque tampoco ese tercer país también está castigado o sea en resumidas cuentas son verdaderos dolores de cabeza y lo otro que es un elemento fundamental se ha demostrado y ha demostrado todo eso que el material ruso no es eficiente en lo siguiente pasando por el sistema de misil antiaéreo se ha demostrado que de cierta forma es mucho más eficiente que el tema de los materiales rusos por lo tanto hoy día podemos decir que la verdad las cosas llama la atención y creo que los argumentos van por ese lado no solamente eso le pasa por ejemplo Argentina tiene aviones totalmente paralizados porque no tiene repuesto y no es que no tengan el dinero el problema es que los argentinos lo depositaron y ese dinero todavía está hoy día en los bancos europeos retenidos que le parece a ustedes este cambio le gusta estos tipos de bichos a mí me gusta el h 145 m la verdad las cosas en formato militar especialmente para el ejército de chile